Gobierno de la eficiencia en la calle. Seguimos el camino de Chávez. Con la presencia de la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y más de 180 docentes de Anzuategui, Sucre y Monagas, en la comunidad indígena Tascabaña, celebraron el Día Internacional de la Lengua Materna. En esta colorida actividad se realizaron mesas de trabajo para debatir, aportar y sistematizar de forma científica el conocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, lo cual permitirá el rescate de su idioma materno y cultura. Asimismo agradecieron al comandante eterno Hugo Chávez por haber sido tomado en cuenta e incluidos en la sociedad. Cada día que yo me pongo mi traje, le doy gracias a Dios y a nuestros ancestros que en aquella época lucharon, que nos dejaron esta gran herencia al presidente Chávez por dignificar, porque ya estaba, como decía hace rato la ministra, que nos miraba por encima del hombre en las universidades, nada más por decir que éramos indígenas. Y deseamos por debajito, sí, yo soy cariña, pero por debajito, pero no nos escucharán mucho. Pero aquí estamos, luchando y llevando ese mensaje, desde las escuelas, nuestros hogares. Y por eso es que estamos aquí, escuchando y estableciendo mesas de trabajo donde cada uno de estos docentes pueda establecer y pueda proponer mecanismos de cómo llegamos a los 40 pueblos indígenas y cómo logramos esa sistematización que va a permitir el fortalecimiento, la consolidación, la profundización y el crecimiento, estoy segura, de la población indígena, el conocimiento, la profundización de lo que son los idiomas en los pueblos indígenas. En Venezuela tenemos 724.000 habitantes. De esos 724.000 habitantes, 35% de esos pueblos indígenas no hablan su idioma. Entonces vemos allí cómo tenemos una idea, pero con este mecanismo, cómo fortalecerlo para rescatar esos idiomas. Gobierno de la eficiencia en la calle. Seguimos el camino de Chávez.